Se construye toda una atmósfera sensorial, hay emociones muy particulares que son muy propias y sensaciones también de esta película que le corresponden también al soporte, no es una cuestión que esté desprovista de relación material, está anclada en el mundo físico y es a partir de eso que se generan estas atmósferas antes desconocidas, también reconocer la degradación, reconocer los procesos de destrucción y por supuesto reconocer her embodied mind. The film experience takes place in a dialectic between discursive and affective or between optical and haptic as I'm going to explain, so there's just about no films that are entirely haptic, though there are films that are entirely optical. The screen that I've never done here took, because I think it's very indepthical. So let's see, I'm going to see the sound of the film. So, through the image, the algorithm connects us to the filmmaker, as well as to the en la plataforma que él o ella está usando. Entonces, sí, la innovación es un montón de formas de crear embodidas y respuestas indexadas y, por supuesto, las imágenes animadas pueden ser hecticas en todas formas. Claro, los opiniones difieren. Cuando lo presentó Walter Rultman, que es un cineasta de realidad que hace como películas experimentales, pues eso lo presenta como una película experimental que no usa la parte visual. Entonces, en lo que se escucha, pues se puede... Bueno, primero se escucha que es muy ideado, como que son muy cortos y que casi nunca hay dos y dos juntos. Esto también está relacionado con las posibilidades técnicas de la época. O sea, en 1930 es un año después de la primera película con sonido.